Empezó mi primer año de secundaria a los 14 años. Primero solo fumaba marihuana, ¿sabes? Y luego empecé con la cocaína. Es divertido y es increíble. Es una sensación increíble, pero lo que estás haciendo es matarte. Yo iba de fiesta en fiesta por días sin parar hasta que daban las siete de la mañana y me daba cuenta, ay Dios mío, tengo que estar en el trabajo en una hora. Una vez me desmayé en el trabajo. Me mandaron a casa y luego me despidieron. Me arrestaron por posesión de drogas. Y me dieron la libertad condicional. Fue la peor etapa de mi vida. Me dio vergüenza y pensé, sentí que no importaba lo que dijera o tratara de explicar. La gente pensaría que la culpa era mía. No es mi culpa. La adicción es una enfermedad mental. Me tomó tiempo entenderlo. Luego que logré dejar las drogas, vi a mis amigos que seguían en lo mismo por lo que yo había pasado. Y me dieron tantas ganas de decirles, oye, no hagas eso. Pero está en ti querer dejarlas, porque si no lo deseas realmente, nunca va a funcionar. Solo quiero que la gente sepa que hay otras personas pasando por lo mismo. O por algo muy, muy parecido. Suena un poco cursi porque todo el mundo lo dice, pero no te rindas. Hoy parezco otra persona y eso me hace sentir muy bien. De verdad que sí. Si conoce a un joven que esté teniendo problemas de salud mental o problemas de abuso de drogas o alcohol, usted puede ayudar. Visite hablamenteescucho.org para saber cómo.